Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me van a estar acompañando a hacer limpieza es día sábado, son 7.30 y les voy a mostrar cómo está la casa y que los plebillos no importa que sea sábado, ellos ya les amaneció muy temprano entonces lo primero que vamos a hacer es hacerme un cafecito y vamos a salir a regar así amaneció la sala ay no, es que estuvo enfermo mi prima y nos fuimos para con mi abuela, nos estuvimos todos los días allá por cualquier cosa que se necesitara y no acomodaba nada hola mi boca ay mi amor entonces nos vamos a poner a acomodar todo nada no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! En lo que ellos desayunan yo voy a salir a regar rapidito Lo bueno que está bien nubladito Gracias. Se está poniendo bien bonito Día y noches arriba Gracias. Nos vamos a poner a acomodar por cajas Como debe de estar Pero no En el momento sacan juguetes Y no los vuelven a acomodar En una caja que estén todos los superhéroes En otra caja que estén los carros Para que así sea más fácil para ellos Si quieren algo Porque luego ya saben Me entenderán las que tienen niños Buscan algo Y no lo encuentran Y eso lo acabo Entonces Eso es para que ellos tengan Todo a la mano O sea que estén más Práctico de encontrar Entonces Eso es lo que nos vamos a poner a hacer ¡Suscríbete! 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 y con ese dinero puede ayudar a más personas, para mí está perfecto, entonces me quiero apurar para poder alistarnos y hacer todas esas cositas, pero ya vamos avanzando. Ya terminé de trapear, le di dos trapeadas, me iba a poner a limpiar el baño, pero ya les voy a hacer comida, como no tenemos ya nada, les voy a hacer unas quesadillas, tengo que ellos comen, yo me puedo limpiar el baño, y con eso terminamos la parte de abajo. Oigan, el siguiente video va a quedar súper bonito, bueno, en todos digo lo mismo, pero es que me emociona, muchísimo hacerles decoraciones por sus cumpleaños, entonces, como ellos van a salir el 27 de junio, y Harry cumple años el 5, le voy a festejar en el kinder, entonces va a ser el próximo viernes, y él pidió la temática de niña, entonces estoy muy emocionada por ya empezar a grabar, esta semana es lo que quiero hacer, de pedir las cositas y eso, este, estoy muy emocionada, por grabarlo y por hacerlo. Oigan, no me han comentado, este, que les gustaría que hiciera de video para celebrar los 600 suscriptores, Estaba pensando en si hacía, armando un look, ya sea de Gopel, este, de Suburbia, de Walmart, ustedes díganme, este, y si no me dicen, este, voy a ver de cuál se me hace como mejor opción, pero en Walmart me he encontrado con cosas bien padres, más en pantalones, Si vieron un ril que subí, de un pantaloncito así negro ancho, es de ahí, están súper bonitos y buena calidad, pero, este, si quieren ver un video así, díganme, déjenme en los comentarios de qué les gustaría, de qué tienda les gustaría que les hiciera un lookcito completo. Cuando lo hago cada semana, no limpiar, este, lo que es la madera, Pero cuando veo que no está tan sucia, más que esta zona, que es, ah, cuando abrimos, que ponemos los dedos, nada más con un trapito, este, que esté seco, pues limpio, este, y el tallo así, miren, entonces se va quitando las marquitas de las, las huellas más bien, entonces, para no tener que agarrarme limpiando, este, todo, porque si es bien tardado, aquí nada más le doy, eh, así, quitándole, las huellitas, y listo. Ya de cáncer, pero como les digo, no, esta semana no estuvimos aquí del kinder, de Faba Faria en el kinder, y me iba por mi abuela, y mi prima, como les digo, se puso mal, entonces, teníamos que llevarla al doctor, y así, entonces, para estar completamente disponible para ella, este, nos quedábamos hasta que salía mi mamá, que salía a las cinco y medio, entonces, ya no avancé nada en la casa, entonces, por eso es que han visto que he hecho bastantito, en cámara rápida, pero lo he hecho. Entonces, nada más voy a hacer eso con la madera, y ahorita empezamos a limpiar la piedra. Hacen de comer los niños para ya lavar la losa y dejar la cocina limpia, voy a estar limpiando el sillón, aquí, si se dan cuenta, pues se ve ya de otro color, entonces, aunque le echamos, pero como les comenté en el video del sillón, creo que no le rocié parejo, entonces, tengo que utilizar este de vez en cuando, cuando ya lo veo muy sucio, entonces, este es súper, súper recomendado, bien fácil de usar, le hacen un hoyito al destapar, como si fuera de un alfiler el hoyito, le ponen, le presionan, tallan, y dejan actuar tres minutos, y luego con un trapito limpio, después quitarle el exceso de producto, y van a ver todo lo que sale, entonces, cámara rápida. Listo, dejamos actuar tres minutos, y ahorita limpiamos. Listo, así queda el, pareciera que no, pero miren, entonces, les muestro de lejitas. Ya quedó, este, limpio nada más, es como si fuera, estas manchitas, no son manchas, es como si estuviera volteado el, como cuando es textura, así como de terciopelo, no sé, entonces, si se voltea, se ve de un color, pero, si lo hubieran en persona, no se ve así. Ya quedó, vamos a dejar secar, y luego ponemos cojines. Este es el que utilizo para limpiar la mesa a los niños, limpiar superficies, es Lyson. No sé dónde dejaron las tijeras, los niños. Ya me siento muy, muy agotada. Ay, no, todo el mundo anda enfermo con este clima. Y huele muy rico. Desinfecta y huele rico. Aquí tengo un trapito para cada cosa. Oigan, no he tenido, este, pues no hemos avanzado mucho en la casa. Siento que, para avanzar como más en cuanto a decoración, en cuanto a organización, este, me hacen falta muebles, como closet. Entonces, cajones para guardar cosas. Tengo muchas cajas allá adentro. Está el boiler, que eso me, 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 tapa, que no se vea para adentro. Este, pero sí, esto como que me da para abajo el no tener todavía el, a, a, como, como si fueran los, a, como armarios, así como para guardar colchas. Pero es decir, las colchas, tengo tendidas dos, como son dos camas, tengo tendidas las blancas y encima las negras. Y con una de ellas nos tapamos. Entonces, como no tengo en dónde guardarlas, pues me sale mejor tenerlas tendidas, pues. Entonces, siento como que se ve como todo amontonado porque no tengo en dónde guardar cosas. Entonces, siento que eso me da para abajo. Quiero pensar que cuando ya quede lo del pavimento aquí en el patio, la enjarrada, ya voy a poder sacar los, el brincolín, el carro eléctrico. Y ya se va a ver más despejado el cuarto de juguetes. Y en el cuarto de juguetes me quiero llevar este mueble. Este mueble me lo quiero llevar para el cuarto de juguetes y comprar cajones, o sea, cajas, para que sea como si fuera una cajonera y guardar ya sea juegos de mesa, sus colores y demás. Este, pero ahorita ya meterlo sería saturar demasiado ese cuarto. Entonces, por esa intención, pues no. Entonces, como les digo, siento que no avanzo. Porque si no, este, quiero decorar el cuarto de los niños. Este, ya tengo ideas bien padres, pero les digo, o sea, no tiene caso que lo haga ahorita porque pues no tengo, no va a lucir. Entonces, como quiero pintar una pared negra, siento que se va a ver más encerrado. Entonces, todo siento como que me está, una cosa me está atando así de manos todas las demás. Entonces, sí, hay muchos planes, solo falta pasarnos bien para que tomar prioridades, ¿verdad? Entonces, con este voy a limpiar superficies, mesa, mesa de los niños. Y con esta, como ya les había comentado, agua con alcohol, voy a limpiar el vidrio. ¡Gracias! 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 No, 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 no. para limpiar pues el vidrio ya no sabía comentarlo alcohol con agua mitad, mitad ya terminé el escusado para estas marquitas que son marcas como de agua que por más que le tallemos no se quitan como les he mostrado yo uso fija de agua a mi pues me funciona usan de la más finita para que no vaya a rayar y yo lo hago así en círculos vamos a rellenar el jabón que le echamos agua porque ya no teníamos un gran súper y ustedes me entienden vamos a rellenar los rollos lo estoy poniendo trae una bolsa de la basura ahora vamos a ponerme bolsita voy a comprar los chips vamos a poner el tapetito vamos a quitar un aromatizante te huele bien rico es lavanda y así es como quedó de limpio amigos van a ser las dos ya faltan como días estoy bien cansada pero ya gracias ya quedó toda la parte de abajo limpia la parte de arriba la barrí la atrapié solo pues me falta lavar ropa pues tender camas acomodar ropa que la vi ayer entonces pero eso yo creo que lo grabo hasta mañana ahorita ya nos vamos a listar nos vamos a ir por mi mamá la voy a llevar con las amigas y de ahí a ver si alcanzamos a lo que les comenté de ir con la viejita del centro pero por lo pronto ya quedó limpia la casa la parte de abajo ya salimos de casa ya nos bañamos aquí vienen los guapos ellos se cambiaron solitos eligieron su ovni este cada que hacemos limpia este procuro sacar juguetitos que estén en buen estado y que ya no los usen entonces aquí llevo ya unos para una sobrinita que es nada más ponerles pila que es una bebecita entonces pues espero le gusten a la mamá y los acepte y estas mochilitas me las regaló una amiguita muchísimas gracias le vamos a dar buen uso están bien padres aquí llevamos unos regalitos y otros que a ver si veo aquí en el crucero algunos niños porque vienen otros juguetitos ya para niño niño ya más grandecito entonces espero ahorita poder entregárselos bueno amigos actualización este fuimos al centro eh no encontramos a la viejita llegamos y nada más estaba la persona que organizó pues el plan este nos comentó que la viejita no no estaba y desde muy temprano entonces quiere decir que los sábados no pues no va este pero nos juntamos unos cuantos y dijimos pues ya estamos aquí entonces vamos a buscar a alguien más entonces sí a la vuelta este encontramos una señora que vendía heladitos entonces pues las personas que nos juntamos ahí le compramos ¿no? entonces este vamos a organizar nos anotamos en un en un grupo para que se organice mejor y cada 15 días estar haciendo pues esta bonita acción ¿no? entonces saliendo de ahí me puse a buscar unas cositas que necesitaba y como mi mamá se fue la señorona se fue de fiesta tuve que ir imprimir unas fotos que le encargaron del kinder a Harry yo creo que es para lo de su acto académico miren que chiquito estaba mi chino tenía carita de bebé y esta ya grande miren este es su tercer año ya veanlo entonces ay Dios eso tápate la boca entonces pasamos a imprimir esto le pidieron un cascarón como buena mamá luchona se me olvidó pedir agua entonces este fui a comprar y pues ahorita toca bajarla no lo quites y llegamos por pisita entonces vamos a cenar y me voy a poner a acomodar la parte que me faltó que es la ropa y nos van a estar acompañando qué delicioso la ropa que tengo que tender bueno que tengo que doblar es con pijamas y es lo que les digo de la cama miren tengo abajo la blanca y arriba la negra vamos a doblar esta ropa vamos a ver Ahorita voy a sacar Este El vestidor si no se ha Si se ha mantenido Decente Este Ahorita voy a sacar una ropa Porque mañana quiero ir a A una plaza Que se llama Xplana ¿Alguna idea de De armar un outfit? Nada más que lo tengo que Medir para ver si me No llega la señorona de mi madre Ya son Casi las 10 y todas no llegan ¿Qué tal con la viejona? Bueno, ya Tengo una lavadora Creo que se puede escuchar Tengo una lavadora Ya doblé la ropa que tenía Ahí con el pasillo Que ya estaba seca Este Ya voy a acomodar la cama Para ya acostarnos Esto es lo último que tengo Y mostrándole lo que tengo pensado ponerme Este es un palazo Pero es como muy Como Como muy aguado Así como Muy, muy a gusto Este lo compré en Suburbia Trae una camiseta blanca Pero Yo lo uso sin ella Entonces tengo pensado Este Con Esta blusa Es de red Entonces Me la voy a probar ahora Y ya mañana Veremos Si me la pongo Mira aquí voy a sacarlo Y de zapatos Van a ser Guarache Como está una exposición Que ya se va Mañana Esta exposición De Van Gogh Me gustaría mucho ir Y creo que mañana Está el dos por uno Entonces Voy a ir a preguntar Y si Está el dos por uno Entramos Porque somos cuatro Entonces Esa es la idea Yo creo que mover cómoda Con guaraches Con tenis No creo Porque Para mí una salida Con tenis La neta no Entonces Voy a ver Qué guaraches Me pongo Pero me voy a probar La ropa Para ver si me gusta Cómo se ve Ya lista Camita para dormirnos A gusto Buenita noche Aquí venimos Llegando Explanada Súper rico Nubladito No les mostré Pero les voy a dejar Un reel De el outfit Miren qué guapísimo Mi amor Aquí viene Mi otro cochito Ay Y mi santa madre Ay Te da miedo Muy bien He Adiós Ha Sa Así Él ıldı Es Lle ¡Gracias! 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 Oigan amigos, vamos saliendo. tenía ganas de llorar de lo increíble que está si tienen oportunidad van para Ciudad de México, la virtual bueno no sé cuánto están los precios ahorita ya está el 2x1 entonces pero si pueden pagar virtual mejor, súper súper recomendada se va el día de hoy, Culiacán se va el día de hoy salimos con póster porque están súper súper bonitos, ahorita les muestro cuáles escogimos oigan amigos ya ya vamos de camino a casa pues estuvo muy bonito el domingo el sábado fue muy cansado por la limpieza pero lo desquitamos el día de hoy espero les haya gustado este video que me apoyen con un like, se suscriban comenten comenten, comenten por favor compartan y nos vemos en el siguiente video que va a estar súper ninja bonita noche nos vemos en un siguiente video adiós y Gracias por ver el video.